hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es llans y lee y en este día le doy la bienvenida a mi canal mi cabello llans y estaremos preparando algo súper sencillo pero súper poderoso y bueno sencillo pero súper poderoso y bueno para nuestro cuero cabelludo para fortalecer el cuero cabelludo ayudar contra la caída y promover el crecimiento recuerden que no todo el mundo desea tener el cabello a los pies de largo no todas queremos ser rapunzel y a muchas personas se le cae el cabello naturalmente esto es para ayudar contra la caída ok recuerde ser positivo y siempre tener adiós en su mente y en su corazón sonría si él esté nublado brilla como un sol con luz propia y no deje que nadie lo ofenda ni lo humille ni se deje maltratar por nadie es súper sencillo así que quédese aquí hacemos los ingredientes son súper fácil espero que los tenga en su hogar y entonces listo así que comencemos ok mis amores como pueden ver aquí los ingredientes son súper sencillos son sólo tres ajos tres dientes de ajo tres palitos de canela bueno yo tengo prácticamente dos y medio como pueden ver este es una sola parte de la ramita de la canela dos palitos tres dientes de ajo dos palitos de canela si los tiene completo y si desea añadir un tercero lo puede hacer en confianza y una taza de agua o taza y media son 12 11 hasta 6 media 8 onzas una taza una taza de agua yo tengo aquí una y media lo voy a poner el vir por 30 minutos así que voy con ustedes a la estufa vuelvo y repito tres dientes de ajo lo puede abrir un poquito no puede machacar un poquito para que se abran y suelten toda su esencia tres palitos de canela y una taza y media de agua destilada así que ahora vamos para estufa no se vaya ok mis amores ya mi estufa está encendida a fuego bajo aquí voy a agregar el agua listo es suficiente si usted tiene un frasquito mídalo con ese frasquito el agua que le va a añadir a su receta tres dientes de ajo y los palitos de canela y ahí se van a hervir así que yo regreso con ustedes en 30 minutos luego que se hierva usted lo va a dejar que se enfríe a temperatura ambiente para así poderlo utilizar lo puedo utilizar desde el primer día por supuesto que sí así que no se vaya y continuamos con esto ok mis amores como pueden ver están los ajos la canela y el agua completamente brown porque se suelta todos los nutrientes tanto de la canela como de el ajo y no huele mal a pesar de que tiene ajo no 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 tiene ese aroma porque la canela mata el aroma esto se aplica por goteros por goteros en el cuero cabelludo yo le voy a aquí tengo un gotero como pueden ver y me lo voy a aplicar se lo estoy aplicando así lo estoy aplicando así para explicarle también a las personas que se hacen rolos después de haberse hecho los rolos es que se lo va a aplicar en tres rolos ok para qué y por qué razón de este motivo y de esta manera por la razón de que la canela tiende a resecar el cabello la canela reseca el cabello ok y aquellos también que le quepa duda que ahí ya no usa las cosas que prepara aquí yo los utilizo porque si no fuera por las cosas que preparo con ustedes yo estuviera calva todo lo que yo hago aquí lo tengo que probar en mí si no me lo puedo recomendar y si me ayuda lo hago y si no no lo puedo hacer con ustedes este esta infusión lo hemos hecho antes también se le añade romero le puede añadir nuez moscada si así lo desea jengibre si así lo desea me encantan porque se puede aplicar sólo en el cuero cabelludo no tiene que ser lacio rizo pintado no pintado esto se aplica en el cuero cabelludo es para fortalecer el cuero cabelludo es para ayudar contra la caída y promueve el crecimiento ok otra cosa es que siempre estamos con el que no tener el cabello a la cintura yo no necesito tener el cabello a la cintura si no quiero ok yo soy cosmetóloga de profesión y mi cabello lo tiendo a cortar con mucha frecuencia especialmente las puntas ahora lo estoy dejando crecer y pronto volveré a cortarme las puntas pero estoy dejándome que el crecer el cabello así que lo van a notar más larguito poco a poco según vayan los vídeos y el tiempo pasando así que mis amores para quién es esto para toda la familia no hay problema ninguno desde niños hasta personas de edad avanzada como vuelvo y repito esto no se tiene que enjuagar es un una infusión que es un living que se deja solamente en el cuero cabelludo no se debe no se tiene que enjuagar se puede aplicar luego de haberse lavado el cabello todos los días y desea hacerlo no tiene que ser varias veces al día con una sola vez al día es suficiente lo aplica se da masajes es magnífico porque eso ayuda aún más tanto en niños en hombres y mujeres no importa aplicarlo y el darse masaje es lo importante hacerlo constantemente es importante porque porque hacer algo natural es no es igual y usted quiere ver el proceso tiene que utilizarlo constantemente como los acondicionadores y los aceites también porque para que usted nota la diferencia pueda notar el efecto que usted quiere notar por supuesto si funcionan son naturales pero yo si funciona es mejor lo natural que otra cosa hay champús y hay medicamentos que se pueden utilizar contra la caída y para el crecimiento pero inmediatamente que usted deja de utilizar ese champú el cabello vuelve a caerse sin embargo con lo natural en el cuero cabelludo se acostumbra y entonces ayuda a que luego que usted termine con ese tratamiento y comience otro el cabello se fortalece el cuero cabelludo se fortalece que son los ingredientes los los ingredientes son canela y ajo los dos son buenos para fortalecer el cuero cabelludo para ayudar contra la caída y para promover el crecimiento estimulan el cuero cabelludo para ayudar al crecimiento y contra la caída que es lo que queremos que por lo menos es lo que yo quiero para mi cuero cabelludo como dije anteriormente no importa que lo utilice toda la familia puede utilizar y todos los días se puede utilizar no importa si es cabello rizo y lacio que con tinturado no tinturado para todo todos los días lo puede aplicar no hay problema con eso y no tiene que lavarse el cabello no lo tiene que quitar ok así que mis amores con esas y los dejo dios los bendiga siempre positivo siempre hasta adelante sonría hasta el día esté nublado brilla como un sol con luz propia y no se deje abusar de nadie deje en este canal y en todos los que visita su huella positiva muchísimas gracias por su apoyo y por estar aquí los veo en la próxima bye bye mis amores